En este momento trasladan al Hombre Araña rumbo a la Alcaldía. Fue capturado en horas de esta mañana en su propio domicilio de calle Entre Ríos y Zorraquín. Acusado de tener más de cinco causas, de golpear a las personas, indefensas, a discapacitados, a ancianos y también de robarles. Por acumulación de causas la policía esta mañana lo detuvo y esperemos que quede detenido por todos los crímenes que ha cometido. En perjuicio de varios vecinos, de varias personas de esta zona. Esta detención se produjo hace instante nada más en la esquina de Entre Ríos y Zorraquín. Cuando Aguirre andaba paseando impunemente. Va a ser trasladado a la central de policía de la Alcaldía. Y después, después se va a definir cuál va a ser su situación procesual en base a todos los antecedentes que está acumulando.